La Hackathon hace parte de la estrategia del Programa de Acompañamiento Integral Soy Generación E. Tenemos una parte de innovación social, queremos promover y detonar esos talentos de innovación social de nuestros jóvenes. Aquí el desafío es crear una hackathon relacionada con retos locales, para eso desarrollamos una metodología para que los jóvenes que asisten a esto puedan, así como en una hackathon, sentarse, conocerse, crear equipos, entender bien también qué puede aportar cada uno, con la idea de terminar todo este día con una solución a un reto local. Tenemos jóvenes de distintas partes del país que participaron en una plataforma, subieron sus propuestas, la gente votó. Estamos detonando esa creatividad y brindándoles herramientas también para que salgan a replicar en sus comunidades. Somos privilegiados por ser becados, por tener este tipo de espacios para compartir. Y a partir de los retos locales y los desafíos que logramos ver en las sociedades y en los escenarios que nos encontramos, nos ha aportado también otras perspectivas, más herramientas para poder intervenir y transformar estas problemáticas que tenemos. Esa metodología es muy importante precisamente ya que recoge la mirada de cada uno de los personajes desde su perspectiva, sin embargo poniendo como en pleno es la empatía. Unirnos para crear como una fuerza y solucionar problemas que estén en nuestro territorio y para así tener como una mejora para todos. Desde este tipo de oportunidades podemos aportar también a Construir País. ¡Para la Comunidad de la Ciudad!